Por supuesto, amiga, como les decimos al principio del programa, hoy vamos a tener con Paola Angióloga cómo atraer las buenas energías para cada día de la semana. Paola, bienvenida, gracias por venir acá. Siempre feliz y contenta. Iniciamos esta semana con una energía positiva, atrayendo toda esa buena energía. Lunes de prosperidad, lunes de buena energía, iniciando esta semana con mente positiva. Paola, mira, tenemos una invitada toda la semana. Hermosa, gracias, Paolita, tus reflejos. ¿Qué más para ti para iniciar con una energía positiva, iniciando un lunes de buena prosperidad? Que los lunes a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero siempre es bueno atraer esas energías, ¿pero cómo las atraemos? Nosotros vamos a decir, aquí tenemos, aquí hemos traído este iniciativo. Decimos que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está lleno de energía. Vamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todo nuestro cuerpo está lleno de energía. Vamos a iniciar. El lunes, el lunes tú puedes prender una vela color amarilla. ¿Qué representa el amarillo? El amarillo de prosperidad. El amarillo te conecta con la luz solar. ¿Qué representamos dentro de la luz solar? Arrúdame, Danilo, con esto, donde nosotros vamos a ir iniciando. Y decimos, el amarillo con la luz solar. Representa el sol, representa la energía solar. ¿Dónde tú prendes la velita amarilla? La puedes poner en un platito a la puerta de tu casa, en la ventana. ¿Dónde inicia? ¿Dónde tú atrás? El sol, bueno, como ahora está lloviendo, vamos nosotros a poner, decimos, no tienes el sol, tengo la lluvia, está lloviendo, ¿verdad? Entonces nosotros igual lo vamos a poner en un platito y puedes poner, en este caso, cafecito. A personas nos encanta el olor del café. Hay personas que dicen, me encanta, ese olor del café me atrae muchísimo. Alrededor de la vela le vas a poner café. Listo. Si no te gusta el olor del café, vas a venir y le pones canelita en polvo. Y es recomendable hacerlo en el día, en la noche, cada cuánto tiempo, si la vela se apaga, coloco otra. Siempre nosotros, antes de nosotros salir a nuestro trabajo, recuerden que nosotros lo vamos a hacer iniciando el día. ¿Por qué nosotros lo hacemos iniciando el día? Porque nosotros vamos a iniciar la semana. A veces nos olvidamos, hazlo después de que tú llegas del trabajo, con calma, cuando nosotros estemos totalmente calmados, decimos estamos relajados, estamos totalmente tranquilos. Vámonos a martes. Martes. Puedes encender este pedacito de canela. Escribes, en este caso, prosperidad. Ah, qué lindo. La palabra prosperidad. ¿Cuál es la iniciación? Prendes la prosperidad, inicias por tu negocio, caminas y das ese gesto en círculo. Y también lo puedo hacer yo, por ejemplo, rociarme también el cuerpo. En este caso, tú puedes ir siempre en tu aura, representa tu cabeza, donde tú vas a ir en círculo y vas pidiendo. En este caso, prendilita. Con la sabiduría, saber qué contestar. Prosperidad, abundancia, decimos. Recordemos que nuestro chacra principal es nuestra cabeza. Y nosotros vamos alineando y pedimos prosperidad, cabeza, abundancia. Nos vamos a nosotros en este día miércoles. Iniciamos y podemos hacer nuestras bolsitas de prosperidad. En este caso, puedes hacerlo con una bolsita de color azul o color celeste, donde vas a representar. ¿Qué vas a hacer? Le vas a poner canelita, de una ramita de canela. Puedes poner semillas de girasol o, en este caso, de lenteja. Lenteja. Y vas a poner un billetito o una monedita y las vas a cerrar. Y vas a decir, en este caso, las puedes cargar los días o el mes de prosperidad. En este mes, todo este mes, para mí va a ser próspero, todo este mes va a ser abundante, todo este mes lo vas a decretar. Lo decreto con mi boca, prosperidad, abundancia, decretado, abundancia, prosperidad. ¿Y esto lo debo llevar en mi mochila o en mi casa? ¿Cómo atraer también? Lo puedes poner, en este caso, en tu cajita donde tú estás cobrando, lo puedes cargar en tu cartera, en tu mochila, donde tú quieras. Donde tú desees, puedes cargarlo. Si tú deseas, también le puedes poner esos imanes que siempre dicen, en el Feng Shui, hablan bastante. Como este mes, este año, es el año del dragón, representa mucho el año del dragón, bastante. Dicen que es bueno cargar los imanes unidos. Y puedes poner, este, dos imanes puestos en la bolsita donde tú representas. Y habla mucho que los días miércoles son los días especializados para que tú puedas poner dos imanes unidos en las bolsitas, tanto rojas o tanto azules. Y si quiero también atraer el amor, ¿qué más puedo agregar? Ahí vienen los días que tú puedes manejar mucho el temple de la energía del amor. El temple de la energía del amor también puede ser los días, los días, en este caso, nos vamos al día jueves. El día jueves. El día jueves, tú puedes también coger un, el palo santo, y vamos a nosotros a decir, y escribimos el día jueves en el palo santo. Y vamos a utilizar una vela de color rosa. El rosa también representa el amor. También no solamente nosotros utilizamos la vela de color roja, bastante decimos el rojo, representa mucho el amor. Y el por qué, si nosotros decimos el rojo, es bastante representativo el amor. El rosa también es uno de los colores que representa mucho el amor. Ya sabes, el rosa. El rosa es un color totalmente representativo. Me la puedes regalar para llevarla a mi casa también para traer el amor. Las velas rosas también representan mucho el color, es representativo en el amor. Y nosotros prendemos el palo santo y vamos a darle a nuestra velita un significativo dentro del universo. Y vamos a poner, y vamos a darle círculo, y vamos a dar el conocimiento al universo y decimos todo lo que nosotros deseamos. El amor, la prosperidad, en este caso, nuestra pareja, que se abunde. Y debo decir, ¿qué es lo que necesito en mi pareja? Si en este caso estás mal con tu pareja, que refuerce. Si en este caso tú necesitas que el amor llegue a tu vida, le das conocimiento. Y las características que yo quisiera en el hombre perfecto. Exactamente, digamos que puedes decir que necesitas esas características en tu vida. Y si quieres dinero también que tenga esa persona, que venga incluida el dinero. Puedes pedir que las situaciones se representen. Puedes pedir lo que tú quieras. Pero recordemos que siempre tiene que ser lo principal, que el amor venga en tu vida. Que sea lo necesario que tú puedas estimular en tu corazón y que tu corazón siempre esté con lleno de abundancia y seas correspondida amadamente, ¿no? Vamos al viernes. Vamos a estar en esta circunstancia. El viernes es un día totalmente para que tú puedas descargar. Y en este caso vamos nosotros a hacer en esta circunstancia. He traído, nosotros siempre decimos la lavanda, pero vamos en este caso a hacer la flor de lavanda. Ok. Puedes percibirla, mi amor. Es riquísima. Yo tengo esencia de lavanda y lo coloco como aromoterapia. También es bastante importante. A mí me ha ayudado a relajar muchísimo. La lavanda tiene todo lo que puedes decir que nosotros descargamos y nos ayuda. Es un relajante. Entonces, ¿dónde nos va a ayudar muchísimo? A descargar. A veces nosotros, las personas que sufren mucho esa ansiedad, que a veces estamos muy ansiosas. Que no dejan de pensar. En todos los ámbitos. La ansiedad viene con mucha situación. La ansiedad nos atrae muchas circunstancias. Hay problemas económicos en todos los ámbitos. Nos atrasa el amor, nos atrasa el dinero, nos atrasa el trabajo. En todos los ámbitos viene la situación de la ansiedad. Por eso hablamos de descargue. Y los viernes son de descargue. Y lo necesario para nosotros trabajar el descargue de la energía es la lavanda. Solamente olerla. Puedes poner en un florero la flor de lavanda. Puedes limpiar tu almohada, tu cuarto, todo lo que tenga que ver con la flor de lavanda. ¿Cómo tú puedes hacer? Puedes hacer una infusión. Puedes ponerla a hervir. Y puedes ponerla en un tomizador y poner en echarla en tu cuarto. Mi querida Paula, ¿y el día sábado qué hacemos? El sábado es bastante. A veces hay personas que no trabajamos y nosotros podemos poner, abrimos esta naranjita. Se me olvidó el cuchillito, pero en este caso nosotros vamos a simular. Vamos nosotros a cortar esta partecita de la naranja y vamos a sacar la comidita. Y lo vamos a rellenar con un poquito de canela molida. ¿El palito de canela o el polvo de canela? El polvito de canela molida. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner una velita, esta velita, adentro de la naranjita. Y la prendes. ¿Qué va a suceder? Que la canela se va a calentar y va a botar ese olor. Y vas a hacer una vela de naranja específicamente. Y eso te va a ayudar muchísimo para que tú puedas totalmente descargar tu ambiente. Si tú lo puedes hacer en tu cuarto, porque el cuarto es sagrado para la persona. Y en este caso es tu descargue donde tú puedes descansar y puedes liberar. Y el domingo, el día domingo, que es el día de la semana, es bastante para que tú puedas aliviar y trabajar el tema de los ángeles. Donde tú vas a poder trabajar con tus arcángeles y ángeles y puedes liberar energía y atraer a la misma vez la prosperidad. Vas a coger canela en polvo. Este es lo máximo. Yo lo hago y a mí siempre me ayuda mucho tanto a relajar y a trabajar mucho mi energía espiritual. Vas a cogerte canelita en polvo y vas a lavar mucho tus manos. Vas a lavarte, vas a lavarte las manos, vas a lavarte de forma seca y va a ayudar muchísimo. Y vas a decretarlo. Yo decreto prosperidad, abundancia, paz y tranquilidad en mi mente. Y lo decreto porque eleva mucho. ¿Qué es la rama de canela? Ayuda muchísimo en tema de energía. En tema literalmente a tranquilizar muchísimo tu ambiente, tu cuerpo y tu alma. Y comenzamos a liberar y en el momento que liberamos, comenzamos con la misma flor de lavanda a limpiarnos nuestras manos. Y comenzarás a sentirte mucho mejor. Y si puedes hacerte un bañito con esta flor el día domingo que tú descansas, será totalmente un relajo. ¡Qué olor se percibe, Paulita! Ayuda, oye, Paola, ¿dónde te pueden encontrar para que tú les expliques todo esto que ya nos has contado el día de hoy? Claro que sí, ustedes me pueden seguir en mis redes sociales como AngiólogaPaola. En todas mis redes sociales como AngiólogaPaola. En todas mis páginas pueden seguirme como AngiólogaPaola. Bueno, ahora sí, yo me voy a llevar esto para conseguir el amor. Nosotros nos despedimos. Gracias, Paola, gracias. Gracias, Paola, gracias, Andréita. Mañana continuamos con más. Andréita.